Durante la visita de este viernes, el legislador Carlos Felipe García explicó en TV Sur la importancia de que el Cantón de Pérez Celedón analice cuáles son sus fortalezas y explotar el desarrollo que se tiene en varias áreas. Tenemos que analizar en qué somos más competitivos, si produciendo bienes o dando servicios. El Cantón de Pérez Celedón posee una particularidad bastante importante que me parece importante, Johan, señalar a la ciudadanía y es que tenemos un alto nivel de inglés. El inglés que tenemos es muy bueno a nivel nacional, pero lastimosamente no hemos formado a esas personas que tienen el inglés en talento humano y habilidades blandas y es ahí donde tenemos que coordinar con el Instituto Nacional de Aprendizaje para ver cómo capacitamos a esos jóvenes y que se empleen. Según García, la dirección del gobierno en cuanto al tema aéreo se enfocaría en una ampliación de la pista de aterrizaje en Osa. Lo estaría haciendo en la zona de Osa, que quiere fortalecer la Marina de Golfito. Entonces a nosotros como Cantón nos corresponde tener esas rutas de acceso sanas, fuertes, para estar más cerca de esos polos de desarrollo y de exportación. Y también estaremos abordando también, por ejemplo, resolviendo temas como el botadero regional, que las seis municipalidades de la zona azul están trabajando en conjunto. Aprovechar las oportunidades es vital en este momento para buscar ampliar las opciones de empleo y la atracción de inversiones. Con la oferta educativa nos hemos encontrado una traba por faltantes recursos, pero seguimos empujando y tocando las puertas de las instituciones, que la gente se informe, porque quizá donde nosotros no veamos una ventana otra persona la puede ver, pero con la información y el mapa certero cuál es el estado de situación de la región. En el tema del aeropuerto regional de Palmar Sur, la comisión que impulsa este proyecto tendrá una reunión de trabajo en la escuela de la localidad el próximo martes 9 de agosto.